¡Milagro! 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 ¿Dónde nos encontramos? ¡Milagro! ¡Barrio El Triunfo! ¡Barrio El Triunfo! ¡Avenida Brandier! ¡Inundada con las cloacas! Ven acá, acompáñame para acá que quiero ver esto precisamente aquí aquí van las motos sorteando un sistema de alcantarillado colapsado eso ya han venido a revistarlo dicen que está trancada abajo que no pueden solucionar nada entonces qué pasa nosotros ahí mira, esa es mi casa allá eso es horrible los baños están que no los podemos usar hay baños que no se usan esta gente ahí están igualitos todas estas casas están inundadas ahí mira como tenemos la calle eso yo le saco la basura para poder bajar un poco porque adentro tengo enfermos mi esposo está enfermo y sucesivamente todas esas calles tenemos esos problemas Barrio El Triunfo y en frente de nuestra iglesia la milagrosa la milagrosa donde nos encontramos ahora a donde hay tantos niños y mira como están las voces de agua y hace tiempo porque se ve el recorrido yo creo que para la radio lo describo y los motorizados con mucho cuidado que se abren caminos allí babosos por lo menos aquí mira como está eso y eso porque el padre mira lo que hace recoge todo su basurero y él para que no se le acumulece a aguas negras y así estamos los baños en mi casa están ahí ¿cómo hace con los baños? hay una muchacha que vive conmigo y ella dice que ya va su necesidad de las hacen bolsa y las botas así estamos en un barrio cuyo nombre es El Triunfo El Triunfo ¿de qué? si la vida aquí digna se pierde con este sistema de red de cloacas colapsado en una comunidad que alberga ¿cuántos vecinos alrededor? imagínate aquí hay ¿cuántas familias? yo creo que llegará 2.000 familias creo que hay aquí a 4 por familia son 2.000 por 4 8.000 8.000 personas están viviendo con un sistema de red de cloacas así literalmente no tanto aquí en dos partes la región nacional es como que ya más costumbre ¿dónde vivías tú? aquí mismo ¿aquí mismo en El Triunfo? en El Triunfo hermano ¿la familia cómo está? gracias a Dios a pesar de las dificultades estamos bien ¿y el compadre? no te preocupes no, yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé hermano vayan con fe y con mucho cuidado para la se caramba estos amigos míos mira ven acá vamos entonces El Triunfo que no triunfa no triunfa con las cloacas las tienen abandonadas el llamado para hidrocentro hemos ido hemos ido hemos ido y quedan de venir después no salen que no tienen presupuesto que no tienen carros que los que vienen a desaguardar acá eso está dañado y total ahí nos vienen trancados y porque en la unión está la fuerza Dios te bendiga le gritamos un beso caminando caminando hey porque así es que se construye un país grande